Qatar compra un 2% de la petrolera francesa total. El Emirato Árabe se quedó este verano con esta participación a través de fondos de inversión por un valor de 2.000 millones de euros, según reveló el diario Legeco y confirmó el gobierno de París. De esta manera, Qatar se convierte en el tercer mayor accionista de la petrolera por detrás del hombre de negocios belga Albert Freire y los asalariados, en su objetivo de seguir invirtiendo en empresas europeas.